Tener una buena idea siempre es un momento especial. La puedes mirar. Re que te mira. La puedes mejorar. La puedes ampliar. La puedes compartir con las personas que tienes cerca. Con amigos, con familiares. Pero, ¿qué ocurriría si esa idea la pudieses compartir con millones de personas? Pues le darías tu idea a otras personas que te pueden ayudar a verla desde otro punto de vista. Además, desde su propio contexto te pueden ayudar a hacerla crecer, mejorarla y que por supuesto sea todo un éxito. Con esa idea, yo puedo ver las conexiones. Puedo unir mi idea a otras ideas más pequeñas o incluso a otras ideas más grandes. En definitiva, puede hacer que esa red de ideas y conexiones siga creciendo. Porque las redes de comunicación son una herramienta. Pero son una herramienta en un doble sentido. Por un lado, son herramientas de tipo antropológico. Es decir, desde que el mundo es mundo, hay redes sociales. Y gracias a esa característica social de nuestro mundo, del mundo en el que vivimos y del mundo en el que nos movemos, podemos conseguir todas esas cosas que de manera individual nos resultan muy complicadas de hacer. Se trata de conseguir que la gente nos escuche, que la gente se mueva, que nuestras ideas se junten en más de una ocasión, que podamos hacer pensamiento juntos y además podemos llegar a muchísima más gente. Pero por otro lado, esa fuerza de las redes de personas que tradicionalmente han sido locales, que han estado en nuestras ciudades, que se han organizado a través de nuestras familias y conocidos, gracias a las redes online, son movimientos globales basados en vínculos mucho más pequeños, pero en vínculos al final que nos ayudan a llegar a muchos más sitios. Son redes sociales antropológicas y redes sociales online. Al final son herramientas que nos ayudan a maximizar el impacto de nuestro trabajo, a maximizar el impacto de esa idea que hemos tenido. Y al final hará que nuestra idea, que esa idea que has tenido tú y que nos has mandado a todas nosotras, pueda servir más y pueda volar mucho más lejos. Redes Globales de Comunicación